Gracias, señor presidente. Quiero agradecer a los colegas diputados y diputadas por permitir que este dictamen pasara en este momento. Quiero saludar a los miembros del sindicato de Citra Fos que nos acompañan y a los médicos, enfermeras y todos los que elaboran en Fosalud que hoy nos acompañan para esta importante reforma. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han acompañado este esfuerzo para que este dictamen venga a este seno favorable. Debo reconocer el trabajo de la legislatura anterior, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la legislatura anterior que presidía la diputada Alejandrina Castro como presidenta y que también colegas diputados que hoy actualmente también conforman la Comisión de Trabajo y Previsión Social le han dado seguimiento a este tema como es el diputado David Reyes y el diputado Mario Tenorio. Debo reconocer el esfuerzo dado que ellos estuvieron en la Comisión a las diferentes instituciones y ahora que esta su servidora es la presidenta de esa comisión también hemos recibido a los diferentes instituciones relacionados a este tema que ha sido ampliamente analizado. hemos tomado en cuenta la opinión de muchos sectores y la Comisión de Trabajo y Previsión Social está obligada a escuchar a los trabajadores y a las diferentes instituciones. quiero decir que como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social me siento muy satisfecha con el dictamen que aprobaremos este día con el apoyo de los demás grupos parlamentarios ya que como todos sabemos Fosalud ha venido a brindar muchos beneficios en la salud de los salvadoreños desde el año 2005 a través del trabajo exhaustivo del personal médico que se ha logrado beneficiar a muchas familias brindándoles atenciones médicas durante las 24 horas del día, los fines de semana, los días festivos y que Fosalud se destaca por brindar una atención especializada por parte de los médicos, pediatras, ginecólogos incluyendo atención odontológica, contribuyendo con esto grandemente a mejorar la salud de la población. es de mencionar que su misión es proporcionar servicios accesibles de calidad que contribuyen al goce de la salud de la población y a la vez buscan ser reconocidos por la contribución efectiva al desarrollo pleno de la salud de los salvadoreños. El grupo parlamentario de ARENA en el año 2016 tuvo conocimiento que los trabajadores de Fosalud no participaron ni representación del consejo directivo del mismo viéndose vulnerados en sus derechos debido a que desconocen el trabajo, las decisiones y resoluciones que ahí se toman sintiéndose impedidos de aportar sugerencias e iniciativas que abonen a mejorar y perfeccionar el servicio de salud que se brinda a la población y a la vez se les está privando de defenderse de las decisiones que se toman dentro de la directiva que los pueda afectar injustamente. Para lo cual, pues, tomo a bien respaldar esta propuesta que se busca reformar la ley especial para Fosalud específicamente en los artículos 6 y 8 con el fin de incorporar a un representante de los trabajadores al consejo directivo y a la vez ampliar la representación de las instituciones comunitarias salvadoreñas dándole la oportunidad de formar parte del mismo a Cruz Verde salvadoreña, Comando de Salvamento y Cruz Roja salvadoreña. Creo importante esta reforma y decir que no hay que tenerle temor a que haya una representación de los trabajadores en el consejo directivo tenemos que avanzar hacia la transparencia no debemos tener miedo ¿cuál es el miedo? Y es por eso mismo debo mencionar que en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se está viendo el tema de que no se ha formado el Consejo Superior del Trabajo debido a que no se ha elegido a el representante de los trabajadores es importante que los trabajadores estén incorporados en este consejo directivo para darle más transparencia a la administración yo le pido, diputado presidente que someta a votación y a mis colegas que quieran razonar el voto lo hagan posterior a la votación Gracias